Bueno, este... Vale, bastante pocho No creo que sea más... Claro, lo malo que es consola Y me pones esto Madre mía Muy bien, chévereis, caramelo Y estamos en Rainbow Sixage Antes de empezar con el vídeo Decir que, amigos Me he abierto un canal en Kik La nueva plataforma de directos y tal Y ese está aquí, vale Lo tendréis justamente abajo en la descripción Ya empezaremos a hacer directos y todas esas cositas Así que adelante, vale Diferencias entre Kik y Twitch Para vosotros, a nivel de mejorías como tal Voy a poder poner música con copyright Voy a poder ver películas si me da la gana Voy a poder hacer lo que me dé la gana Vale, decir lo que quiera Vale, obviamente sin ser un gilipollas Pero bueno, diferencias, vale Entre una y otra Para mí, se cobra mucho más Van a empezar a pagar, según dijeron Por hora, bueno, por hora Sí, bueno, por hora como tal Y en fin, ya sé que estoy bastante desencantado con Twitch Desde hace varios años Por eso desde hace varios años Prácticamente no hago directos casi nunca Pero bueno, ahora que sí Lo he dicho, caramelo y grigate Vale, este es mi canal como tal Igual cuando veáis este vídeo Esto ya está todo perfectamente puesto Vale, pero bueno Aquí lo tenemos, vale Caramelo y grigate Amigos, ahora que sí Al videito Vamos con Rankle Adivina el rango de estos tres clips Ya sabéis que esto me mola mucho Jugarlo con vosotros Y de hecho estaba viendo los comentarios Del último vídeo Que el último vídeo lo publiqué ayer Pero para vosotros va a pasar una semana Vale Me gusta mucho La gran mayoría de vosotros habéis acertado bastante Otros no tanto Pero bueno, me gusta ¿Vale? ¿En qué consiste este juego? Amigos Consiste en Vamos a ver Tres clips de Ramos y Siege O tres clips de jugadores de Ramos y Siege Y vamos a tener que adivinar el rango ¿Vale? Vamos a tener que decir Vale Pues ha sido O esta persona es Este rango Y además ganaremos estrellas Que las estrellas no valen para nada Simplemente para Bueno, pues para una puntuación ¿Vale? Al final del vídeo Quiero que me seáis muy sinceros Y me digáis Caramelo Pues yo he tenido no sé cuántas estrellas ¿Cómo se mide el tema de las estrellas? Pues bien Si tú fallas por uno Imagínate que tú dices Que el tío es plata Y fallas porque si tienes plata Sino que es oro ¿Vale? Como hay un rango de diferencia Ganas una estrella Tú dices que el tío es plata Y el tío al final es plata Pues ganas dos estrellas ¿Vale? En fin Vamos a ver esto por acá Venga De momento Oro Espero que este sea larguito Si no Oh, este clip es muy corto Tío Este clip es muy corto Primer clip Uf Yo diría que es oro, eh, tío Yo diría que es oro Pero Uf, es que es muy corto No sabe nada, tío Ya Es muy corto este clip, tío Oh Es que tampoco hace nada De otro mundo Voy a poner platino Más que nada porque Creo que puede llegar a ser platino La verdad Eh, diamante Por como se mueve No Esmeralda Es que A ver, hoy en día Puede llegar a esmeralda cualquiera Y a diamante igual Pero bueno Voy a poner platino, eh ¿Ves? Platino Vale Lo más acertado La verdad lo he dicho Eh Hubiera jurado que era Oro Pero bueno Es cierto que platino Al final puede ser un platino 3 Sí Un oro Platino 3 Prácticamente uno Los dos El platino Lo mismo Así que sí Vale, de momento Vamos con dos estrellas Que me estoy viendo justamente por aquí De momento Dos de dos Venga, siguiente clip Tengo que decir que no he visto Vale, obviamente Esto me gusta hacerlo Con vosotros Y no, joder Sería bastante absurdo Yo ver estos clips Y luego volver a verlos Y decir Uh, voy a hacer el paripez No me gusta Este tontería, verdad Vale A ver este No Clip bastante cortito Uno para cinco Va, porque me apunta Buah, es que esto es Es demasiado random Esto es demasiado random Tío Eh, tú Si tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Muy random esto, tío Es que Por ejemplo Veo esto aquí Y es el plan Digo, ¿por qué apunta Esa altura aquí? No tiene ningún sentido Es que ha sido súper random, tío Ha sido muy random Teniendo C4 No creo que sea buen jugador No creo que sea más de Oro, platino igualmente No, no, no creo que sea más de oro, platino La verdad Eh, voy a poner oro Y además La reacción de la gente y tal Creo que es una reacción de oro Platino Bah, sabe la verdad Lo he dicho Es que al final Oro y platino es lo mismo Son la misma Lo mismo, vaya Este era complicado, eh Por lo dicho Son clips demasiado cortos Necesito ver más Yo para que pueda acertar Digamos Y ver como Coño Que raro es una persona Con un clip no me vale O sea, con un Bueno, con un clip Con un clip de 15 segundos Donde no hace nada No me sirve de base La verdad Necesito ver como se mueve Necesito ver cositas Pero los dos anteriores eran PC, este es consola Si me parece Vale, bastante pocho No creo que sea más Claro Lo malo que es consola Y me pones esto Madre mía Madre mía Me pones esto Y ahora con esto Tengo que averiguarlo todo Debes tiramos 3 de 4 ¿Eh? Encima es que se queda parado Yo que sé, tío Lo que tiene que quedarse parado Es muy de De rango muy bajo ¿Eh, tío? Para coger y sacar clip No sé Lo veo Buah, no sé ni cómo empezar esto Plata o oro Voy a poner oro Porque Buah, tío Es que no lo sé ¿Sabes qué me pasa con consola, gente? Que el tema de los rancos Lo veo muy fácil, tío Lo veo muy fácil Os explico la situación, ¿vale? La primera vez que yo jugué A Remus y Sitch En consola ¿Vale? Yo siempre he sido Bueno, a ver Os explico Yo siempre he sido jugador de consola Pero de Bueno, de shooters, ¿vale? Siempre tanto de COD De Battlefield Tal y cual Pero yo R6 en consola Nunca lo probé como tal ¿Vale? Yo me compré PC Empecé con RAS Empecé con el DZ No DZ Perdón, perdón Empecé con el H1Z1 Y luego me fui al R6 Empecé, ¿vale? A los 2-3 años Me compré la Play 4 Juego un par de veces Tal y cual Pero nada ¿Vale? Al tiempo Mucho más tarde Dije Voy a ver Qué rango me ponen en consola Y hice 10 rancos en consola Me pusieron Platino 3 Fue como Tío Una persona que no juega nunca En consola Puede llegar a Platino 3 Simplemente por No sé ¿Por qué sí? A saber La verdad A saber Cómo pueden ser Los rangos como Cobre Tal Pero esto No sé La verdad Yo te digo Yo esto no creo que se me hace plata Vamos a poner plata Y por eso Que creo que El tema del rango Está bastante pocho Como lo he dicho En consola En consola Creo que es bastante más sencillo subir Porque Bueno Ahí doy un voto a favor Creo que es más fácil subir Porque al final Hay más ¿Cómo decirlo? Hay más dificultad Porque en este caso Con el mando Hay muy poca gente Que sea muy buena Con el mando Sin embargo En PC Mucha gente puede ser buena Con el teclar roto ¿Vale? Porque La herramienta te lo permite En consola No En consola la herramienta Es más complicada Por eso no hay tanto jugo Del tan 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 Me voy a poner plata Cobre Pues ya me dirás tú Claro Pues ya me dirás tú Pues Pues vale tío Pues vale Muy bien Pues ya me dirás Claro Me pone Y además lo he dicho Digo es que no creo que sea más de plata Claro Me pone eso Puedo Puedo seguir viendo Un segundo Hemos hecho ¿Cuánto? Creo que han sido 3 de 6 Al final Han sido 2, 3 3 de 6 Tú Claro Yo veo esto El tío pinquea totalmente quieto No hace nada Se vuelve a agachar Resefundo botón Apunta totalmente al suelo Apunta aquí Apunta al fondo Se caga Hace un fastpick horrible Porque hace un fastpick horrible Vais a verlo El fastpick que hace Me hace fastpick Horrible Dos horas quieto Tres horas para apuntar Y dispara Pues claro Para mí esto es jugador de plata Pero claro Hace un cobre Pues también Y encima Acorda que el clip Pues ya mirás tú Madre del señor Amigos Vaya tela En el anterior En el primero Hicimos 5 de 6 Aquí hemos hecho Bueno lo ves por aquí De hecho 3 de 6 Santa Madonna Tío Vamos a recordar Que han sido Los clips Vale Han sido Un platino Un Oro Y Perdón Y Ah no Esto es lo que yo he puesto Esto es lo que yo he puesto ¿Viste Este que cojones era? Vale Este si que era platino Platino Otro platino Vale Dos platinos Y un cobre Ya Claro Es que encima No se tiene ni que mover Tío Para mí Plata como mucho No lo he dicho Digo Jugador Pocho Pero bueno Así es esto amigos Tendré que esperar Otras 17 horas Para grabar el siguiente Así que Nos veremos La semana que viene Vale Amigos Un placer Y dejadme obviamente Voy a hacer el resultado Abajo en los comentarios Vaya telita con el cobre Tengo un tío torrando Y ojo Para llegar a ser tú La madre que me parió ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo De veo